Hola, espero que se encuentren muy bien. En este video voy a hablarles acerca de Arquímedes, quien fue Arquímedes. Arquímedes de Siracusa fue un matemático, físico e inventor griego que vivió entre los años 287 y 212 a.C. Es conocido como uno de los más grandes matemáticos de la antigüedad y es considerado uno de los padres de la ciencia. Arquímedes nació en la ciudad griega de Siracusa, donde estudió matemáticas, física y astronomía. Más tarde se trasladó a Alejandría, donde continuó sus estudios y trabajó como matemático e inventor. Durante su carrera, Arquímedes escribió numerosos trabajos matemáticos y científicos, incluyendo obras sobre hidrostática, matemáticas, física y astronomía. Arquímedes es conocido por su contribución a la matemática y a la física, incluyendo la ley de la hidrostática, que explica cómo flotan los objetos en un líquido. También desarrolló la fórmula para calcular la densidad de un objeto, que se reconoce como el principio de Arquímedes. Además, Arquímedes es conocido por sus invenciones, incluyendo un sistema de levas y palancas que permitió levantar grandes pesos con relativa facilidad. En resumen, Arquímedes es considerado uno de los matemáticos más grandes de la antigüedad, y sus contribuciones a la ciencia han sido de gran importancia para el desarrollo de la misma y de la tecnología moderna. Su legado continúa siendo relevante y ha influido en muchos aspectos de la vida moderna, incluyendo la ingeniería, la física y la matemática. Bien, espero que les haya gustado esta reseña acerca de Arquímedes. Recuerden que si tienen algún comentario pueden dejarlo abajo del video en la caja de comentarios. También recuerden suscribirse, activar la campana y darle clic en me gusta si les fue útil este video. Chao, chao. Hasta la próxima. Chao. 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 Chao.